Acústica Noticias presenta, para toda la República Mexicana, y usted, ¿qué opina con Nino Canún? Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 26 de septiembre del 2019, en unas horas más se cumplirán cinco años exactos de cómo desaparecen 43 personas. ¿Cómo fallecen o cómo siguen vivos? ¿A dónde están o con quién están? ¿A dónde los llevaron o por qué se los llevaron? ¿Cuál era el propósito de llevarse a 43 jóvenes normalistas? Hay muchas preguntas todavía después de cinco años. Hemos encontrado bastantes veredas que todas dicen la verdad, todas hablan de la verdad y nos llevan exactamente a lo mismo, o una mentira más. Han pasado cinco años y hay que empezar otra vez de cero. Dice el subsecretario de Gobernación, Alejandro, que bueno, pues es mejor empezar de nada que continuar con lo que no hay en estos momentos. ¿Qué sucedió cuando se entrevistaban con el presidente? ¿Qué pasaba con estas marchas, con estas manifestaciones? Esto es hoy, esto es hoy en donde el presidente acepta ponerse la camiseta, junto con el fiscal especial y junto con Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación. ¿Qué vamos a iniciar? ¿Vamos a empezar de cero, después de que se ha alterado la verdad, de que la verdad histórica nunca existió? Cada vez que escucho a Peña, y hoy lo han estado pasando las televisoras y las radiodifusoras, diciendo Peña este mensaje que es inolvidable de su torpeza y de su ineptitud, los comprendo, pero es muy difícil aceptar que un hijo sea muerto, porque cambia toda la vida de estas personas. Ya, con eso dijo que estaban muertos, con eso dijo que la verdad histórica prevalecía sobre de todo, con eso dijo que estaba cansado el señor Procurador General de la República y que mejor lo mandaban a Sedatu. Este Procurador General de la República es un fiscal que se dedicó a torturar, porque él quería sacar la verdad, no de Ayotzinapa, sino de todo lo que correspondía a la PGR. La PGR se convirtió de la noche a la mañana en una PGR de los años setentas, en que cuando tú llegabas a una mazmorra, sabías que lo primero que te iba a suceder es que te iban a torturar. No como en los setentas que te golpeaban, no como en los setentas que te ponían toques en las partes nobles, no, no, no. Era nada más decirte, sabemos quiénes son tus hijos y sabemos a dónde están tus hijos. Tú no sabes a dónde van a estar tus hijos. Ya, con eso tú firmabas lo que ellos te pusieran en frente. ¿Qué pasó con este Procurador? ¿Por qué lo hicieron Procurador? Recordemos que en un principio Poncho Navarrete había solicitado a la Procuraduría General de la República al presidente Peña. Se había acordado la posibilidad, pero llegó Murillo Caram y dijo, no, 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 yo quiero eso, yo no quiero gobernación, yo quiero la PGR. Y en ese momento se la dieron. ¿A cambio de qué? ¿Tenía experiencia? ¿Tenía intereses? ¿Tenía importancia? ¿Qué era lo que se dio con Murillo Caram? ¿Por qué Murillo Caram estaba involucrado con lo de Ayotzinapa? ¿Qué es lo que nos han estado escondiendo? ¿Dónde están los 43? Dice Alejandro Encinas que están en Guerrero. Cuando se dijo que estaban en Guerrero se mencionaron cuatro municipios. Pero esos cuatro municipios hayan estado siempre en una fosa o en una cárcel o en un cuartel. ¿Por qué no se dejó entrar a los cuarteles? Porque lo prohibió Peña y lo prohibió Videgaray. La pregunta es, Videgaray, ¿a poco era el jefe de Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa? ¿Por qué no se les permitía hacer? Pues no sé, un recorrido en los... Fíjense, eran nada más tres sitios a donde ellos querían ir y esos tres sitios se les prohibió. Tres cuarteles que ellos ya tenían detectados. A lo mejor no había nada o a lo mejor sí había algo. ¿Dijeron que no? Por seguridad nacional. Cada vez que escucho seguridad nacional, es lo que acaba de pasar ahorita, recientemente cuando dijeron no, todo esto es seguridad nacional. Es que cada vez que usamos el término seguridad nacional parece que está a punto de reventarse el país o a punto de ser sorprendidos por una imagen extranjera o por un país extranjero. Pero Ayotzinapa, yo me acuerdo, cuando empezamos a hablar de Ayotzinapa, nos costaba trabajo hasta pronunciarlo porque nunca lo habíamos escuchado. Sabíamos de Iguala, hablábamos de Iguala, pero Ayotzinapa era así como difícil, complicado. Pero desaparecer a 43 jóvenes, pobres, porque aquí es otra situación terrible. ¿A quién le beneficia desaparecer a los 43? Matarlos, asesinarlos, quemarlos, desaparecerlos o ¿por qué levantarlos? Porque se equivocaron de autobús. Tenemos muchas versiones desde hace 5 años, la de hace 4 años y la más reciente. La más reciente es la más terrible, en donde nos están explicando de que, bueno, no fue tal como se dijo. No tengo el nombre del río, pero es un río que no es ninguno de los dos a los que habíamos asistido. Ayer le dije el nombre del río porque lo tenía acá, es un río... Es nuevo, pero ¿por qué es nuevo? ¿Por qué 5 años después dicen que ahí los quemaron? Que ahí los desaparecieron. ¿Qué pasa con Tomás Herón? A ver, Tomás Herón es así como el guardaespaldas de Murillo Karam. Cuando él llega al río directamente con un interno que no tenía autorización, Tomás Herón, para llevarlo sin que lo autorizara un juez, van caminando sobre el río. Esto han de haber sido a las 7 de la noche. Estaba semioscuro y usted y yo vimos cuando él se agacha porque se perca... Este no, porque este tiene luz. Este ya me lo enseñaron hace un rato aquí, nuestro equipo de producción. Pero hay luz ahí y no traía un guardia. Ahí trae un guardia, este joven que lo sacó del reclusorio, Tomás Herón. Bueno, entonces van caminando. Él se queda viendo para todos lados y se agacha. Y es cuando saca el sobre y tira el famoso polvo. ¿Qué es el polvo? El ADN, las cenizas de alguien, porque al otro día aparecieron las cenizas de alguien. Y cuando aparecen las cenizas de alguien, la pregunta es, ¿no se deslavó con el paso del tiempo? Porque primero nos dijeron que a tal hora les habían prendido fuego. Llegaron los investigadores y dijeron, estamos viendo el satélite. Y en el satélite no se ve humo durante esas fechas. Porque para hacer esto con 43 personas se requiere de tantos toneles y poder, obvio, en el basurero de Cocula. Ese fue el primero. Hay un segundo. Y hay el tercero que acaba de salir hace unos cuantos días y que es así como una novedad. Cinco años después, por lo regular, dicen los investigadores, que mientras más rápido se pueda llevar a cabo la investigación, es más fácil porque no se altera el sitio. Yo ayer le ponía un ejemplo. En el caso de Lomas Taurinas, cuando matan a Colosio, se dijo que era un lugar encerrado. Terrible, espantoso, que lo llevaron al matadero. Cuando yo fui, tres meses después, me imaginaba el famoso matadero. Pero cuando llegamos, el del taxi me dijo, aquí es. Le dije, no puede ser, hombre, si ya lo vi en la televisión. Me dijo, es esto, aquí es donde mataron a Colosio. Lo habían alterado. Era un parque florido. Ya no era donde lo habían asesinado. A donde le habían puesto la emboscada para que no hubiera movimiento de ninguno de sus guarduras o guardianes o escoltas. Ahí es donde lo mataron. Bueno, esto es igual. A cinco años, pues yo creo que lo han alterado a las veces que se le ha pegado la gana. La pregunta es, ¿y qué ganaba Murillo, caramba, con decir tantas mentiras? No, no entiendo. ¿A quién está encubriendo? Porque aquí seguramente hay algo que desconocemos ustedes y yo. Ha sucedido, a raíz de que gana la presidencia López Obrador, que se abre una caja de Pandora. Y vamos encontrando más cosas de las cuales nos asombramos. Porque imaginábamos todo menos lo que está sucediendo, al menos lo que es la verdadera realidad, porque no le encuentro otro término. ¿Qué pasa ahora con esto de los 43? Parece que se convirtió en una obsesión porque llega a Londres Peña y le gritan asesino. Ya no le gritan ratero. Pero cuando va a París también le gritan asesino. No le gritan ratero. Oye, entonces todo el mundo sale a defenderlo. Ya sabe usted que hay muchos medios que se dedican a defender al señor Peña. Y decían, pero si Peña no es el culpable. Es ajeno a esa responsabilidad. Porque si usted lo recuerda, en un principio todo el mundo se echaba la bolita. Cuando le cae a Osorio Chón. Osorio Chón, para deshacerse de esto, lo primero que dijo es, este es un problema local. Este es un problema regional. Esto le toca a Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado. Todo el mundo se preguntaba, pero este es el secretario de Gobernación de 32 entidades federativas. No es el secretario de Gobernación de Bucareli. Es el secretario de Gobernación de la República Mexicana. Ahí empezó todo este galimatías en relación a qué es lo que realmente estamos buscando o qué es lo que queremos no encontrar. Pero después Ángel Eladio Aguirre se burló de todos nosotros. Agarró un grupo de personas y les dijo, acompáñenme, vamos a buscar a los 43. Y entonces en Chilpancingo, perdón, en Iguala, van parándose en los diferentes expendios y preguntan, ¿no están los 43? No, no, aquí no están. ¿Se van a otro lugar? ¿No están los 43? Eso era una burla. Eso era una burla. No puede ser otra cosa más que una burla. O sería la ineptitud del propio Ángel Eladio Aguirre que nada más duró tres meses y solicitó licencia y se largó. ¿Por qué se largó? ¿Por qué nunca lo mandaron llamar para que él diera su versión? ¿Por qué Murillo Karam nunca habló de las torturas que se le había practicado a cuarenta y tantas personas? De los cuales, bueno, se decía que eran los asesinos confesos, seis de ellos, seis ya eran asesinos confesos. Si eran asesinos confesos, ¿por qué los dejaron libres? Entonces, eran o no eran. O a quién le vamos a hacer caso. Pero él se la pasaba diciendo que ya estaba cansado. Y cuando dijo que ya estaba cansado, yo estaba realmente acongojado de ver a este inepto diciendo tanta estupidez. Pero también tenía la corresponsalía del presidente de la República. El presidente de la República decía, bueno, pues, es la verdad y tenemos que aceptarla. Pero, ¿la verdad de quién? Por eso la verdad histórica no podía durar mucho. En el primer año nos entera Roberto Campa, que en ese entonces era el subsecretario, de que había otro autobús. Un año se tardaron para decir que había otro autobús. Que no podían haberlo dicho desde el arranque, pero que en ese autobús, lamentablemente, se subieron los jóvenes. Y ese autobús, el que llevaba la amapola. La amapola, como usted sabe, bueno, pues, es con lo que se hace la heroína. Es la base de la heroína. Y en el segundo año nos enteramos de otra cosa. El FBI, desde Chicago, había estado, bueno, pues, obviamente, observando y monitoreando la llegada de los autobuses, la salida de los autobuses hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos para que, a su vez, fuera hasta Chicago. Pero ya en vehículos estadounidenses. Oye, si tenían tanta información en el FBI, ¿por qué no la compartió? Aquí, ¿por qué todo el mundo decía los verdes? Los verdes no eran dólares, los verdes eran los militares que estaban ahí. ¿Qué hicieron los militares? Se quedaron tiesos. ¿Qué hizo la policía federal? Se quedó tiesa. La policía ministerial no hizo nada. La policía estatal, menos. Las policías municipales de cuatro municipios que estaban en esa zona, tampoco, tampoco, tampoco se movieron. Tampoco hicieron nada. Es que había como un mutis absoluto. Y nosotros no le dábamos mucha importancia porque decíamos, bueno, realmente, pues, ha de ser algo menor. Sin saber que esto era un verdadero problema para muchas familias, que el día de hoy una señora dijo, todos los días, todos los días me levanto con el deseo de que esto haya sido una pesadilla. ¿Cómo le dices que esto no es una pesadilla? Que esto fue una desgracia haber tenido un presidente tan inepto y un procurador tan torpe. Pero eso sí, pasaron los meses, los citaban, los envolvían, ellos salían nuevamente a sus marchas, a sus manifestaciones, y nunca hubo nada, nunca se dijo nada, nunca se mencionó nada. Como que hubo un mutis permanente por parte de las autoridades. Su desconocimiento o que realmente estaban desautorizados. Porque investigaciones, ¿cuáles? No hicieron investigaciones. ¿Por qué Tomás Herón sigue libre? ¿Por qué es el segundo de Murillo Karam? ¿Por qué Murillo Karam no está en la cárcel? Uno se pregunta. ¿Por qué él cuando lo entrevistaron ahora, pusieron una cantidad de respuestas como si lo estuvieran realmente, lo hubieran llevado a la Procuraduría General de la República y ahí lo estuvieran sopeando? No, no, no. Una facilidad para decir no, 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 no. Y ya, con eso se salvó. ¿Qué es Ayotzinapa? Una desgracia. ¿Qué es Ayotzinapa? Que no tengamos hasta este momento la prudencia de ver hacia adelante. La ONU dice que solamente en este país pueden desaparecer 43 jóvenes pobres y a nadie le importa, a nadie le interesa. Hoy los periódicos de circulación nacional, pues creo que hay dos periódicos, uno es el Milenio y el otro es el Excelsior y el Universal, perdón, son tres. Que en la primera plana viene Ayotzinapa. Los demás, pues, ya como que Ayotzinapa, pues ya es una nota del pasado. Como que, pues, vivo se lo llevaron, vivo los géneros, todo lo que hemos estado escuchando, todas esas marchas, todas esas manifestaciones, todos esos movimientos desde Iguala. Entonces, se habló del contuberio que había entre el presidente municipal de Iguala y el gobernador Ángel Eladio Aguirre, pero a lo mejor estamos hablando de contubernios, de negocios, de corrupción, pero yo no me imagino que estábamos hablando a lo mejor hasta de muerte. ¿Qué va a venir a continuación? Que vamos a empezar en cero. Empezar en cero, ¿qué nos garantiza? Que vamos a seguir, pues, con la verdad histórica. Porque, pues, yo creo que Murillo Karam con decir no, 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 resuelve todo. Ayotzinapa, ¿es un enigma? No, lo hicieron un enigma. ¿Qué se esconde en Ayotzinapa? Es que, mire, busquemos la forma de... Bueno, a ver, tratemos de escudriñar entre lo que es Ayotzinapa para saber qué sucedió. ¿A quién le beneficia desaparecer a 43 jovencitos? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie es lo que es a nadie. Ni a Peña, ni a Ángel Eladio Aguirre, a nadie. Bueno, si estaban ahí los militares, si estaba ahí la policía federal, si estaba la policía estatal, si había todos los mandos y si todos estos estaban a través del C4 informándose y compartiendo la información, cómo diablos no se percataron de lo que estaba sucediendo, cómo diablos, pues, todo el mundo se hizo guaje. Bueno, yo voy a un corte y regreso y vamos a tener algunos videos más de Ayotzinapa. Lo que hoy llama mucho la atención es el presidente, es el fiscal especial y es el propio subsecretario con, pues, con esa camiseta que refleja mucho. Refleja en cinco años de tolerancia, pero cinco años de, pues, no sé, iba a decir una barbaridad más de las que he dicho, pero es que deberíamos de estar avergonzados ante estas personas. Voy a un corte y regreso.